¡Policidad! ¡Tiense al pijo! ¡Tiense al pijo! ¡Tiense al pijo! Tras un mes de trabajo, el área de investigaciones de la zona operacional 2 realizó un allanamiento en una vivienda donde residía el autor de un hurto ocurrido el 20 de julio en la avenida Acuña de Figueroa, donde el identificado se aproximó en su moto hasta la víctima y le arrebató la cartera, huyendo por avenida de Rúzbel hacia Punta del Este. En el allanamiento se cautó la motocicleta utilizada en el ilícito y se detuvo al implicado, quien posteriormente fue puesto ante la justicia, disponiéndose la condena de Franco Ezequiel Ferrero Rodríguez, de 26 años, como autor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado, a cumplir la pena de 15 meses de prisión efectiva.